en este vídeo quiero profundizar un poco más en un botón que se llama link timeline y edit selection vamos a hacer una selección en este canal de aquí arriba lo vamos a reproducir y a estas alturas es bastante lógico que lo que está seleccionado es lo que se reproduce sin embargo en el botón del link timeline y edit selection o vincular la selección de edición y la de reproducción esto de las quieres reproducción esto de la derecha es edición si lo tengo activo pues básicamente siempre los dos cursores son lo mismo pero si lo desactivo miren lo que sucede aquí yo puedo estar reproduciendo este audio de acá y luego puedo pasarme a otro lugar de la sesión y seleccionar y resulta que pensaríamos que esta sección de aquí es la que se va a reproducir pero no es así se va a reproducir lo que teníamos seleccionado anteriormente como la selección de reproducción y la selección que estoy haciendo abajo que es la selección de edición la puedo recortar quitar que copiar pegar etcétera y estos simbolitos de aquí arriba me indican que la selección que estoy editando es la que tiene estos indicadores como naranjitas en cambio la reproducción es la que tiene los indicadores azules entonces para ciertas ocasiones o en ciertas circunstancias es útil tener estos dos cursores separados entonces podríamos llamarle que son dos cursores o dos formas de seleccionar o dos formas de hacer ciertas operaciones en pro tools pero les aviso porque a veces si no estamos al pendiente de esto y tenemos deshabilitado el link timeline y edit selección podría llegar a suceder que seleccionas algo y tú piensas que estás reproduciendo acá y en realidad tu cursor se va a otro lugar de la sesión y esto la verdad es que saca mucho de onda ok también otra cosa si activo el link timeline y edit selección y hago una selección ahora tanto la edición como la reproducción está exactamente en el mismo lugar precisamente porque están vinculados sin embargo hay una opción que se llama dynamic transport que si accidentalmente la activas lo que va a suceder es que el dynamic transporte desactiva el link timeline y edit selección dynamic transporte es un asunto que vamos a ver en otro vídeo pero bueno fíjate que en caso de que lo actives es muy probable que se desactive también el link timeline y edit selección o la vinculación de los dos y cuando desactivas el dynamic transporte se vuelve a activar pero hay que estar muy al pendiente de esto si estás haciendo trabajo normal no tiene sentido deshabilitar esto y si estás haciendo flujos de trabajo un poquito más complicados habrá ocasiones en las que quieres separar bueno nada más presentarles esto y pues recordarles o invitarlos a que vean los otros vídeos muchos otros vídeos que están saliendo aquí en el canal de youtube y pues como siempre desearles un excelente día y un feliz aprendizaje